Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a aprender a cómo ocultar nuestra última conexión y también a cómo ocultar cuando estamos en línea para contactos en específico o ya sea para todos para ello vamos primero obviamente a nuestro whatsapp, pasamos a los tres puntitos de la derecha después vamos a ajustes y en ajustes tomamos la segunda opción que es privacidad de aquí nos vamos a la primera opción que es hora de última vez y en línea y aquí tenemos los dos apartados, aquí es nuestra última conexión arriba y abajo pues cuando estamos en línea, cuando estamos en línea va a tener los mismos parámetros que los de última conexión aquí quien puede ver nuestra última hora de conexión, vamos a seleccionar todos mis contactos o mis contactos excepto aquí tú vas a ocultarle la información a aquellos contactos que no sean tan tus amigos ya seleccionas, vamos a seleccionar estos random y vamos a pulsar aquí en la palomita de abajo y ahora vamos a ver que nos ha regresado aquí y bueno tenemos que volver a pulsar y entonces ya vemos que aquí nuestra última conexión la van a ver nuestros contactos excepto pero la última vez en línea lo van a ver todos entonces también tenemos que marcar que esté igual que la última vez así que ya de esta manera la conexión en línea va a tener la misma privacidad que la última conexión y básicamente es un tutorial súper súper sencillo, ustedes ya van a ir modificándolo obviamente si ustedes le ponen aquí en sus contactos excepto pues va a modificarse pero si le van cambiando entonces nadie, esto va a afectar a quien está en línea así que esta es una manera muy eficiente para cuando no quieres que tus contactos te espien o para que no sepan que te estás contestando otros chats así que es muy muy útil para tu privacidad si te gustó este video dale un poderoso like, suscríbete y nos vemos hasta la próxima, bye